Sissi, la joven emperatriz Tu castillo donde vives amor, algún día yo iré Sentiremos juntos la felicidad, reina y rey por fin haremos realidad Mi nombre es Sissi, sabes quién soy y en problemas estoy Sissi, oh oh oh, júrame ahora que nunca te irás y junto a ti me tendrás Sissi, oh oh oh, por siempre tú, por siempre yo Hoy presentamos El amor y otros misterios Hay un hechizo mágico que si se hace bien puede quitar el brazalete de la muñeca de Sissi El hechizo funciona solo si Sissi dice las palabras a ella misma ¿Quieres decir que ella debería querer quitarse el brazalete de la muñeca? Esas palabras romperán el hechizo contra Fran si tú renuncias al brazalete mágico, ¿entiendes? Y es por eso que quería que tú fueras quien la robara del lugar secreto Dame el brazalete, hagan lo que digo o tu hija muere ahogada Mami, ayúdame ¡Ataquen a esa niña tonta! Y no serán los únicos, por el poder del brazalete invocó a todos los pájaros del cielo ¡Esto no quedará así! ¿Podrías llevar a Hilary al palacio? ¿Y tú? No te preocupes, puedo cuidarme sola Lo siento, pero debes tomar una decisión Vas a elegir a Franz o el brazalete Oye, Nudia, ¿qué me pasó? ¿Dónde están todos? Es el lago Regresamos Esto es Posenhofen, Nudia ¿Dónde está Nuez? ¡Nuez! Andando Vamos a buscarlo ¿Nuez? ¡Nuez! ¿Dónde estás? ¿Por qué Sara se enojó conmigo? Fue muy egoísta y quería salirse con la suya ¿Tú crees que me habría hecho daño? Sara jamás te hará daño, porque de ningún modo se lo permitiremos No me digas que sientes miedo Cálmate Príncipe Ludwig vio a la señorita Sara El emperador la espera para anunciar el compromiso Philip, perdón por hacerte esto, pero debes decirle a Franz que no habrá compromiso ¿No habrá compromiso? Así es, Sara se ha ido Unos pájaros la atacaron y la echaron de aquí No Pero mejor no le mencione esa parte Solo diga que ya no está aquí Con gusto se lo diré Ahora ve a dormir, Hilary Tu madre vendrá a verte pronto ¿Crees que pueda dormir en la cama grande? Por supuesto que sí ¡Nuez! ¿Estás ahí? ¡Nuez! ¡Nuez! ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? ¡Nuez! ¡Nubia! ¿Sabes dónde puede estar? No estoy preocupada, pero tal vez sea como cuando el brazalete nos llevó a Nuez y a mi abadillo A Franz o el brazalete Sí, de seguro pasó eso El brazalete debió separarnos ¿Es el árbol mágico? ¡Desapareció el árbol! ¿Pero cómo pudo esfumarse? De algún modo volvió a aparecer Están impacientes ¿Cómo van a reaccionar esos nobles cuando les diga que voy a renunciar al trono para quedarme con Sara? Tu padre lo dejó todo en nombre de su libertad Pero lo perdonaron y te aceptaron a ti como emperador Te aseguro que harán lo mismo de nueva cuenta Te perdonarán y me aceptarán a mí como la nueva emperatriz de Austria Gracias, madre Faltan tres minutos para las doce Sara ya debe estar aquí Su Alteza, temo que Philip tiene algo que informarle ¿Qué sucede, Philip? ¡Dímelo! Yo pensaba que usted hablaría con Dejanos Pues que uno empiece a hablar o me responderán a mí Bueno, dicen que la señorita Sara desapareció ¿Cómo que ha desaparecido? Lo siento, excelencia, pero debe cancelar el compromiso ¿Pero dónde estará Sara? Sí, Nubia, lo sé Está por llover Pero primero encontraremos a Nuez Y luego te prometo que iremos a casa ¡Ahí está! ¡Nuez! Perdón, pero no confío en los humanos ¡Nuez, ¿por qué escapas en mí? ¡Nuez, esto no es gracioso! ¡Ay, por favor, te lo suplico, no me comas! ¿Por qué habría de comerte si tengo un bistec esperándome en casa? Bien, Nubia, ¿lo encontraste? Vamos, Nuez, sale ahí Oye, perrito, ¿cómo es que ella sabe mi nombre? No lo sé Su nombre es Sisi Es buena, pero ha actuado raro ¿Qué pasa, Nubia? ¿Por fin lo convenciste de salir? No tengas miedo, Nuez ¿Por qué tienes miedo, eh? ¿Estás bien? Oh, no Debemos ir a casa Está lloviendo Seguro el pobre Ludwig está preocupado por nosotros ¿Sí, sí? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Nuez! ¡Nubia! ¡Varonesa! Ha llegado Por fin Gracias por ayudarla Lo hice por ella, no por ti, porque es inocente Tú no ¿Dónde estás, Sisi? ¿Por qué no está aquí? Ella está bien Vine para llevarte con ella Espero que no sea otra trampa, querida varonesa Por favor, créeme Yo no he hecho nada Si puedes, carga a mi hija sin despertarla Debemos irnos pronto ¡Sara! ¡Lo hizo! ¿Qué? ¡Se llevó las nueces mágicas! ¿Con eso hechizaron a Franz? Sí, no sé qué vamos a hacer si ella las tiene Por favor, Noe, sube a mi hombro Debemos irnos o nos empaparemos ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Que la siga? Ella quiere ir a su casa Un momento ¿Será que no me entiende? Por favor, no es háblame ¡Rendongo le dio a Morondongo, Morendongo! El brazalete No lo tengo ¡Deprisa! ¡Debemos encontrarlo! ¡Sisi! ¡Sisi! ¿Franc? ¡Franc! ¡Por aquí! Al fin te encuentro Te hemos buscado durante horas ¡Ah! ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿A qué te refieres? ¡Ah! ¡Sisi! ¡Ludovico! ¡Está aquí! Rápido, monta a Flicky Vámonos a casa No puedo Debo buscar el brazalete No sé cómo pasó Pero lo perdí Podemos buscarlo mañana Sisi, por fin Nos tenías preocupados Nubia, ¿dónde está Nuez? ¡Franc! ¡Espera! ¡No encuentro a Nuez! ¿Quién es Nuez? Tal vez Sara necesitó pensarlo O quizá necesitaba tomar aire Su Alteza Le aseguro que la señorita Sara No va a regresar Informen a todos Que no habrá compromiso ¡Mándelos a sus casas! Creo que me tendré que encargar de eso Mi plan se arruinó Franz sigue en el trono Encontrará otra forma de obtener Lo que merece Su Alteza Descubrí que alguien se robó mis páginas Con el hechizo que quita el brazalete ¿Qué? ¿Quién lo hizo? Alguien que sabe cómo usarlo Y sabe dónde está el brazalete ¿Hay alguien de quién sospeche? Tal vez fue la mentirosa de Sara ¿Por qué otra cosa habría oído? Nadie rechaza casarse con el emperador de Austria ¿Quiere que la busque? Tráela aquí, ante mí ¿Qué es esto? Este lugar era mío Antes vivía aquí Con mi esposo Baronesa, la he seguido hasta aquí Ahora necesito respuestas Cuénteme todo Dejé a Hillary en la cama Gracias ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, despierta! Lo siento No puede oírte, Ludwig ¿Qué le has hecho? Dime por qué no despierta Te dije que no hice nada Los caballos están amarrados ¡Sí, sí! ¿Qué le pasó? No lo sé Pero pueden ayudarla ¿Qué debemos hacer? Primero lo primero Tengo cosas que debo decirles Entonces un hechizo mágico Me ataba a Zara Nunca estuve enamorado de ella ¡Quítame esto! Lo lamento, pero Temo que solo se pueda con magia ¡Rápido, úsela! ¿Qué la detiene? Fue Zara Se robó las nueces mágicas necesarias ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? Todo fue su culpa Chantajeó a Sisi por el brazalete ¿Eso es cierto? Solo quien usa el brazalete Puede quitarlo Tuvo que decir el hechizo Por eso, creo que lo hizo Para recuperar su amor por ella ¿Por qué ha hecho todo esto? Seguramente porque buscaba el poder ¿Verdad? No, no fue por eso Puedo jurarlo Pues dinos por qué Está bien Les explicaré todo ¿Pero cómo sucedió? El brazalete solo podía quitarse Si yo decía el hechizo Pero no lo dije ¿Qué pudo haber pasado anoche? ¿Así que todavía quieres que te dé el brazalete? Claro que sí O si no, Franz permanecerá bajo el hechizo Y quedará atado a Sara para siempre Vas a elegir a Franz O el brazalete No puedo elegir No quiero elegir No es justo Ojalá no hubiera hallado el brazalete Es lo último que recuerdo Luego desperté perdida en el bosque Y tú estabas conmigo Ojalá pudiera entender lo que dices ¿Sigues fantaseando? Mamá, eres tú Me alegra verte aquí Pero te vi hace unas horas ¿Ah? Sí, sí, tu cabello Aún no se ha secado Hay que peinarlo Permíteme Dame el cepillo Ahora voltea Mamá, ¿cómo es que me viste hace unas horas? ¿No viste cuando me iba? Me alegra mucho que aceptaras la invitación de Ludwig Ve con cuidado Ah, ¿pero qué dices? Sissi, ¿estás bien? Sí ¿Qué está sucediendo? Quizá el brazalete mágico no solo me regresó a casa Tal vez me regresó en el tiempo ¿Estás segura? Sí, mamá Es que estaba pensando en un sueño que tuve Ya está seco Gracias, mamá Mi historia comienza hace tiempo Cuando mi ancestro halló el brazalete en el tronco de un árbol sagrado En Posenhofen ¿Entonces la mujer nombrada en el libro era tu pariente? Así es, Ludwig Ya conoces su historia Besó al hombre que amaba y él perdió la memoria Como lo que pasó cuando Sissi me besó Exacto, Franz Pero Sissi aún fue buena y pura Continuó usando el poder del brazalete para ayudar a los animales Pues mi ancestro dejó que su dolor la dominara Y usó su poder sobre los animales para crear su ejército y gobernar a todos Y empeoró El hombre que amaba se fue con otra mujer Entonces mi ancestro tomó venganza y transformó al hombre que amaba en un cuervo Esa maldición la han tenido todos los hombres de mi familia En cada generación Eso le pasó a mi abuelo A mi padre Y por último a mi esposo ¿Pero cómo es posible? He pasado toda mi vida buscando el brazalete Pero al final fue en vano Porque Sissi fue quien lo encontró Ahora quiero destruirlo Para terminar con la maldición Quiero que mi hija tenga a su padre Y salvarla de que sufra al igual que yo Perdiendo a alguien que ame Mamá Hillary, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Lo oíste todo? Mami, ¿por qué nunca me lo contaste? Solamente quería protegerte de sentir el dolor que yo tuve Te amo, hija Lulu, estoy bien ¡Miren! El brazalete está haciendo algo muy extraño ¿Qué significa? Oye, yo no veo nada Yo tampoco ¿Pero usted puede verlo? Claro que sí, yo lo veo Creo que ahora ya no es invisible para mí Es una señal de al amor de Sissi por usted, Alteza ¿Entiende? Lo mantuvo en secreto con todos Pero ahora solo confía en usted Mamá no recuerda que me fui ¿Y Franz está aquí? El brazalete seguramente me regresó en el tiempo Claro Es el día que Franz estuvo aquí Nubia ¿Sabes qué significa? Franz ya no ama a Sara Puedo cambiar el futuro Nene, ¿qué vies hoy? ¿De qué hablas? Hoy es el compromiso de Ludovico ¿Hoy se compromete? ¿Por qué te sorprendes así, hermanita? Tus hermanos mayores van a casarse Pero seguro tu día llegará pronto Así que no debes preocuparte ¿Nene? Ya voy, madre Franz, ¿a dónde vas? A la universidad Para traer al Dr. Crovas Será inútil Créame, Su Alteza La ciencia no lo ayudará Quiero que eso lo diga el doctor No puedo quedarme con su versión Al menos ponga atención a esto Procure que nadie lo siga Una persona peligrosa Quiere apoderarse del brazalete Alguien muy cercano a usted ¿De quién se trata? Dígamelo ya ¿Es la persona responsable De la desaparición de Herr Sommer? No puedo decir más O mi hija y yo estaremos en peligro La comprendo Bien, ahora tendré que ser cuidadoso Elody Sí, sí Ya no llueve ¿Dónde está Ludwig? ¿Hablas de tu primo Ludwig, el príncipe? Pero, Elody, hablas como si no lo conocieras Creo que pensaba venir hoy Pero, al parecer, tuvo que cancelar su viaje ¿Estás lista? Por supuesto, mi amor Está emocionado Vaya, ¿cómo no estarlo? Vamos a comprometernos, por fin ¿Ustedes dos? ¿En serio? Aún no lo creo Me aceptó No tengo memoria de eso ¿Cuándo se conocieron? ¿No lo recuerdas cuando me capturaron? Unos ladrones la atacaron Pero, afortunadamente, tu hermano vino a salvarme Pero, fue Franz quien salvó a Elody de esos ladrones ¡Sí, sí! Teodoro Es Carlos Me dijo que te esperaba afuera ¿Dónde está? Detrás del establo No es no nos conoce No tengo el brazalete Y Ludovico está con Elody Creo que es evidente que esto es un sueño Es posible que pueda despertarme ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! 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 No ha funcionado, Nubia ¡Sí, sí! ¡Por aquí! ¿Cuántos animales? Sí, y tú los salvaste a todos Les di de comer Muchas gracias, Carlos Pues me pone feliz hacer eso por ti ¿Ah? ¡Ah! Son los zorros cachorros Furbo Pícolo Rosa Y Sikyo No sabía que tenían nombres Sí, ya han crecido ¿Pero por qué razón están aquí? ¿Ya lo olvidaste? Vinieron aquí de cachorros al perder a su madre ¿Pero qué estás diciendo? Ludwig y yo salvamos a su madre y se los regresamos a ella No sé quiénes son ellos Quedaron heridos por ese incendio, ¿recuerdas? Yo detuve el incendio Lo recuerdo ¿Te encuentras bien? Lo siento, es que estoy cansada ¿Estás ansiosa por el compromiso? Sí, seguramente es eso Oye, esta noche, cuando Ludovico y Elodie hagan el anuncio Yo podría pedirle tu mano a tu padre ¿Mi mano? No me digas que te sorprende Ya habíamos hablado de esto Ya no quiero seguirte viendo en secreto ¿En secreto? ¿Tú y yo nos vemos? Tranquila, seguiré ayudándote con los animales Pero hagámoslo como esposo y esposa Disculpa, Carlo ¡Necesito estar sola! ¿Ah? Dígame, Dr. Crovas, ¿cuál es su diagnóstico? Pues no sé qué decirle Honestamente, no tengo idea de lo que le impide despertar Gracias, doctor ¿Por qué? Si no pude hacer nada Descuide, doctor Me ayudó más de lo que usted cree El brazalete me ha enseñado cómo sería mi vida De no haberlo hallado nunca Jamás salvé a ningún animal Y jamás en la vida me enamoré de Franz Sí, sí, ¿qué sucede? El gazebo Claro, pongamos uno aquí No, quiero decir Franz, dime Tú sabes quién soy Eres mi prima, Sissi No soy nada más que eso También eres la hermana de mi prometida Tú y Nene, lo que dijo ahora tiene sentido Tus hermanos mayores van a casarse Pero seguro tu día llegará pronto Así que no debes preocuparte Franz, créeme que lo arreglaré todo Aunque no sepa cómo hacerlo Está bien Entonces creo que vas a hallar la forma Franz, hallaremos la forma de despertar a Sissi Estoy seguro, tranquilo Lo sé, desharemos este hechizo Y ahí estarás para ayudarme Y ustedes también ¡Las salvaremos! ¡Las salvaremos! ¡Las salvaremos! ¡Las salvaremos! ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.